Una manta en la azotea de la señora Janet muestra que a los damnificados del edificio ubicado en Niños Héroes 173, esquina con Torres Adalid, la delegación Benito Juárez les prometió reconstrucción gratuita, pero el terreno baldío exhibe que lo ofrecido en este pedazo de plástico solo fue una promesa. La demanda de los damnificados es que se reconstruya su edificio. Foto Octavio Ortega El colapso de este inmueble fue captado justo en el momento en que los cuatro pisos se derrumbaron por el sismo el 19 de septiembre de 2017. El video fue visto millones de veces, lo mismo en mensajes de WhatsApp que en resúmenes en los noticieros nacionales e internacionales. La escena captó el momento en el que el patrimonio de ocho familias de la calle Niños Héroes 173 y Torres Adalid, en la colonia Narvarte, caía mientras una mujer tropezaba en la calle y gritaba al ver el derrumbe. Mayor que este fue uno de los 38 edificios que cayeron en la Ciudad de México al momento del sismo. Video, YouTube a 11 meses del sismo, las autoridades no les han cumplido a las 12 personas que vivían en los ocho departamentos que se derrumbaron en esa esquina, nadie, ni la delegación Benito Juárez, ni el gobierno capitalino, que también mandó funcionarios al lugar, ni el gobierno federal. La señora Janet les reclama a todos. Que no se hagan tontos con los apoyos que mandaron, que respondan, el dinero de las donaciones no les corresponde. Ella desconoce cuánto dinero se recaudó y también ignora que se destinaron fondos especiales del gobierno para la reconstrucción. Solo pide honestidad y que cumplan lo que ofrecieron. Que sean transparentes, que ayuden. Ellos como sea tienen techo y salario y viven del pueblo y no es justo que, aparte de que viven del pueblo, se roben la ayuda. No se vale que con el dolor ajeno se enriquezcan. La ayuda se ofreció concretamente para los habitantes del edificio de Niños Héroes 173. Foto. Octavio Ortega la pérdida de todo María Salomé, mamá de la señora Janet. Una mujer de 70 años fue rescatada de los escombros, pero falleció horas después en el hospital del IMSS de traumatología ubicado en Calzada de las Bombas, a donde fue trasladada. La señora Janet no estaba en el departamento en el que vivía con una de sus hermanas y su madre. Ambas habían salido a trabajar y en el lugar se quedaba su mamá, quien no podía salir del departamento por problemas de salud. Otra de sus hermanas tenía una estética en el estacionamiento de este edificio por lo que además de la pérdida de su madre también se quedó sin negocio. Labores de rescate en el edificio Niños Héroes 173. Foto. Video YouTube al momento del terremoto de magnitud 7.1, la señora Janet vendía ropa para bebés en una guardería del IMSS. Tras el sismo, regresó al lugar en el que estaba su edificio para ver escombros y enterarse que su mamá había sido rescatada y llevada a un hospital. Se trasladó al hospital y esperó noticias de su madre, pero ella falleció horas después. Avisó a sus hermanas y comenzó los trámites para el velorio y el entierro. Al salir de su casa el martes 19, no imaginó que regresaría al lugar donde estaba su edificio hasta el viernes para encontrarse con un terreno baldío. Sus vecinos le informaron que después de las labores de rescate llegó el ejército y comenzó a retirar escombros hasta dejar pelo en el terreno. Había perdido todo. Vecinos y autoridades derribaron en unas horas lo que quedó del edificio en la búsqueda de sobrevivientes. Foto. Esta sea la vida como damnificada. La intención de regresar a la normalidad fue una alternativa para la señora Janet la mañana del sábado 23 de septiembre. Todos los fines de semana vende jugos en la acera de enfrente al lugar en el que estaba su edificio, junto a una barda de la iglesia de Santa María Natividad. No tenía los utensilios con los que había trabajado por años, una mesa, exprimidores, ni recipientes, tampoco el dinero para comprar naranjas y frutas con los que hace los jugos. Llegó al lugar en el que ella acomodó por años su puesto y contó a otros comerciantes lo sucedido la semana tras el sismo. Una familia que vende barbacoa también los fines de semana en la misma banqueta le ofreció el primer apoyo. Leilani, la hija de 12 años de los dueños del puesto, comenzó a pedir dinero a los clientes para ayudar a Janet. Leilani empezó solita a pedir dinero. Y con eso me regresó el negocio. A la izquierda la iglesia Santa María Natividad y en el lado derecho el edificio donde vivía la señora Janet. Foto, Google color recolectado. Ese sábado le compraron mesa, exprimidor, sombrilla, jarras de plástico y vasos desechables. El domingo 24, pudo volver a vender y ganar algo de dinero. El primer mes, Janet vivió en un albergue para damnificados dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, no quiso quedarse más tiempo porque notó los abusos. El día llegaba la ayuda y por las noches los empleados del gobierno sacaban lo que podían en taxis o vehículos particulares. Me daba mucho coraje, pero no les decía nada porque ahí estaba recibiendo ayuda. El regreso a la calle Niños Héroes tras dejar el albergue se fue a rentar un departamento por el metro aculco, en la delegación Iztapalapa. No pidió los apoyos de renta que daba el gobierno de la Ciudad de México porque no tenía papeles. Janet y su sobrino pasan todos los días frente al terreno en el que estaba su edificio. Foto, Octavio Ortega sin papeles ni nada. No pensé en la forma de pedir los apoyos. Es que una no sabe, ni idea tenía que dieron eso. Pensé que era solo para dueños y yo no era dueña. La dueña era mi hermana. Pero usted era damnificada y tenía derecho, se le indica. No sabía que me podían ayudar si yo no era dueña. Hace dos meses, regresó a la calle de Niños Héroes por la cercanía de los lugares en los que trabaja vendiendo ropa entre semana y jugos los sábados y domingos. Ahora vive nuevamente con su hermana en un departamento que rentan en la calle Niños Héroes, pero en el número 179, a unos metros de donde vivían. Pagan 7 mil pesos de renta y no tienen ningún apoyo. Explica que la mayor parte de la renta la paga su hermana, quien sí tiene un salario fijo. En la azotea de este edificio, la señora Janet guarda la manta que colocó la delegación Benito Juárez. Piensa mostrársela a los funcionarios de cualquier responsabilidad que lleguen a volver a preguntar por la situación del edificio que colapsó el 19 de septiembre a las 13 horas con 14 minutos. Podría interesarte. Damnificados sin respuestas claras a nueve meses del sismo convoca a brigadistas ciudadanos a donar para damnificados en Pinocepa Nacional. ¿Por qué la CDMX invertirá 60 millones de pesos en un monumento para damnificados?